El cura es el libro de los que está en el cielo. Cuando está en el cielo, yo lo amé. Y de Cristo ya me amé, dice el Señor. Yo fui quien enseñó al mar y a Israel. Yo, quien lo llevaba en el cielo. Pero no cumplí el tiempo que yo me la batía. Yo lo amé a Israel y a Israel con los manos de Israel. Con las cadenas de basura. Yo fui para ellos como un mar que estresa en la criatura. Que se instina hacia ellos para dar el momento. Mi corazón se ponme dentro de mí y se inflama toda mi corazón. No cederé a la noche de mi corazón. No volveré a destruirme entre ellos. Pues yo soy Dios y no hombre. Santo y bendito. Y no es el hijo de la muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Responde. El Señor es mi Dios y mi salvador. 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 El Señor es 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 mi salvador. Amén. Os diré a Dios, el Sagrado de los Santos de los Últimos Días, Santa María de los Sábados, el Sagrado de los Santos de la Santísima María. Estamos leyendo los diarios de entrar en la iglesia de Santa Santa, que en el pasado se leyó este escritura de Apóstolos de Juan después le dice el que dio tal testimonio de este porque tú que estabas allí ocupados con la sanidad cuando todos los estrenos estaban por eso dice estrenen y libertad pues hace unos días también celebramos el acuerdo y la sangre en el acuerdo por nosotros y el acuerdo de sangre que nos ofrece y hoy nos encontramos con ese la lanza que nos pasa el corazón la lanza que pues estaba estrenando todo lo que iba a suceder salvo pues 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 para que podamos creer que porque no es que se pareciera que creemos a que creemos a Jesús en muchos casos pues no es de esta manera ¿cuántas cosas pasan en nuestra vida? pero en toda esta vida tenemos que dar testimonio tenemos que estar cercanos a Jesús también con otras porque también cuando llegamos a su parecer nos va a cuidar también ¿con quién vamos y amados? ¿con manos de gran o manos de la o con manos de su de barata y otras cosas más? ¿por eso siempre le digo desde que porque se empiece un mundo y diga Señor Señor entrará en la de los por eso nos mandamos a quien los sínticos podrán entrar quien podrá entrar lo difícil lo difícil cuando nos podemos hacer o hacer en nuestra vida lo más mínimo dentro del libro para que podamos llegar siempre hay que buscar a Jesús ¿verdad? No como te es que déjate con mis hermanos derecho y yo a la izquierda no buscando ser más de lo que Dios nos apuesta por eso que Jesús va a estar aquí o de para el centro así pues ustedes amos con amor con gratitud con general y lo llegamos a la que siempre he dicho no buscarnos de la gente nos mire y diga mire que más mire que es más de eso detrás puede ser de en la vida que ve dar testimonio de que verdaderamente hemos encontrado a nosotros en nuestro camino hemos cambiado ya no somos aquellos que andaban por el mundo andamos en el mundo pero ya no pertenecemos al mundo con los testimonios o con el signo y pues de esta manera podamos llegar hasta aquí que nos van al pan al pan voy a leer las dos progresos de ahora dice mucho que la buena postura de colocar nueve primeros dientes seguidos en meses para agradecer gracias y encerrar la corazón y obtener su gracia y su participación ahora en el barrio pero las promesas que se hagan pasado de Santa María María a favor de los ojos de nosotros hoy es un buen día para recordarlas para que nos quiten un rato por la razón y obtener su su gracias a mi beneficio y bien les daré todas las gracias necesarias para su estado de vida les daré paz a sus familias las cruzaré en todas sus vidas seré sobre el punto y sobre todo en la hora de la muerte derramar grandes beneficios en todas sus empresas los pecadores encontrarán en el corazón como sean los de las almas dignas serán fervorosas las almas fervorosas harán los progresos y la prevención bendeciré las pasas donde mi man se dispuesto y venerá otorgaré a ellos un pateo salvación de las almas y no entender los situaciones más inducidos grabaré para siempre en mi corazón los nombres de ellos que nos pagan esta traducción y te prometo que el excesivo se deporte del corazón y aunque de mi amor a los pecos considerar todos los reyes en julio nuevamente de heres seguimos la gracia de la gracia de la no morirá la desgracia en desgracia y sin recibir sus sacramentas y mi corazón vivió en aquel punto pues estos son las dos propuestas del sagrado corazón y pues es lo que se lo o se lo cantamos juntos es por esto que trae gracias por que de nosotros presentamos nuestro camino no 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 lo no 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 no